En este asunto, señor Senador Manuel Bartlett Díaz, sonido, por favor. Quisiera nada más hacer un comentario sobre el comunicado del señor Senador Barbosa. Yo quisiera informarle que es un comunicado... Que es además muy cuidadoso, pero yo quiero decir que con Lozano lo que existe es un conflicto de intereses. Y entonces todo lo que está produciéndose ahí es porque Lozano representa intereses y genera un conflicto muy importante al Senado de la República. Bueno, el señor debería de renunciar a esa posición porque nos va a seguir cometiendo este tipo de atropellos. Yo le agradezco el comentario. Yo pediría y voy a enviar un documento a la mesa para señalar y explicar cómo Lozano, el senador Lozano, tiene intereses que están impidiendo el desarrollo adecuado de su canción en una tarea tan importante como el debate en torno de la ley de telecomunicaciones.